La sesión de este 10 de mayo arrancó de manera puntual a las 6 de la tarde. Dentro de su agenda se realizó un minuto de silencio en memoria del empresario Saúl Fernández. Previo a este minuto, el regidor Antonio Mora compartió parte de la vida del empresario entre los asistentes. Muy joven tomó la decisión de ir a la zona sur, atraído por la fama de la compañía Bananera. Con su espíritu de trabajo pudo ahorrar algo de dinero y se logró comprar una cantina pulpería en Santa Rosa. De ahí en adelante explotó su anhelo del comercio. Más tarde, en los años, más o menos en los años 1962, compró un pequeño tramo en el antiguo mercado. Conocido con el nombre de Bazar París, propiedad de don Alfonso Garbanzo. No obstante, inició como un local llamado El Comisariato. Dando forma a un establecimiento pujante y con mucha mercadería que abastecía las necesidades de los agricultores y del pueblo en San Isidro. Al poco tiempo se trasladó a un lugar más grande donde es hoy McDonald's, para luego seguir con una nueva ubicación con gran renombre, El Comisariato. Contigo a la parada de buses, detrás del antiguo mercado. Ahí dio empleo a muchos jóvenes que hoy en día permanecen en la empresa. Tras aprobar una moción de orden, se le concedió la palabra al nieto de don Saúl, Esteban Fernández, quien agradeció al pueblo las muestras de cariño tras el deceso de su abuelo. Hoy me toca a mí como nieto agradecer a todo un cantón el apoyo, las palabras motivadoras en momentos dolorosos para todos nosotros. Muchísimas gracias porque todas esas muestras de apoyo nos han ayudado a salir adelante. Mi abuelo deja un gran legado en este cantón, nos enseña a todos lo que es la tenacidad, lo que es luchar por sus sueños, lo que es hacer el bien al prójimo y ese legado esperamos que perdure muchísimos años. Muchísimas gracias a todos porque todos en este cantón en algún momento hemos sido parte de la historia del 5 menos y esperamos que durante muchos años lo sigamos siendo. Con la continuación de la sesión quedó en evidencia que los regidores se encuentran en un proceso de aprendizaje. Por ejemplo, hubo mucha confusión con los errores materiales de las actas, pues se denota que aún no hay una familiarización con la manera de realizar correcciones. Para revisar, compañeros, un asuntito en la línea, más bien en la página 5, línea 12, vamos a buscarla ahí, dice que en la línea 12 dice dedo y es dado, es dado en lugar de dedo, en la página número 8, vamos a buscar la 8. Don Luis, estamos en el acta extraordinario 132-16, sí. Sí, la 132-16. Estoy con temas de forma nada más. Ante esto fue necesaria la intervención de la secretaria del Consejo, Karen Arias, quien aclaró qué son exactamente los errores materiales en las actas. Siempre, ¿verdad?, hay que ver, los errores materiales son, como por ejemplo, en alguna intervención de alguno de ustedes, que se diga una idea y que lo que venga en el acta sea completamente otra la idea, que no concuerde. O otra sería, que esa sí es bastante delicada, ¿verdad?, hay que tener siempre cuidado con eso, es con las votaciones. Necesitamos que se diga que, un ejemplo, don Enrique no votó y que sí haya votado. Entonces, esos son los errores materiales que hay que observar en el acta. Si está dentro de un acuerdo, dependiendo del error que sea, lo que se procede, si el error puede afectar, generar consecuencias mayores, hay que traer un dictamen nuevo solventándolo. Al tema también se unió el regidor Antonio Mora, quien tampoco tenía muy claro el proceder en este tipo de casos. Si vamos a probar un acta y hay un error aquí como estos, no veo por qué no se pueda corregir. O sea, es más bien, estamos viendo la posibilidad de corregirlo antes de aprobarlo, o aprobarlo con las correcciones que están en los compañeros. Entonces, por eso, es básicamente de conocimiento, pero me parece que deberíamos corregirlo antes. Don Antonio, hay una diferencia entre los errores materiales, digamos, los errores de forma yo los puedo corregir. Por ejemplo, el segundo error que señala don Luis claramente es de forma, ese yo lo corrijo. ¿Cómo queda la corrección aquí en este presente acta? Pero si es un error de fondo, yo no lo puedo corregir, porque estaría alterando un acuerdo. De esta manera se llevó a cabo la segunda sesión municipal, en la que muchos se mantienen en ese proceso de aprendizaje en beneficio del cantón. ¡Gracias! 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 Gracias.